A tocar cerquita de la frontal del área de la Unión Deportiva Las Palmas, impresionante ahora mismo el tiki-taka del cuadro Gran Canario, que asistencia atrás, gol, 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 golazo, golazo de la Unión Deportiva Las Palmas con una asistencia maravillosa que le saca una sonrisa aquí que se tiene, es espectacular, espectacular, la asistencia sobre Boateng que es el jugador que ha marcado el gol, espectacular, vale la pena volver a ver esto, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego y lo que hace Tana, lo que hace Tana es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo en el mundo del fútbol. Es el gol de la jornada sin duda, a la espera de lo que pueda pasar en el partido que cierra la jornada hoy, porque es realmente una maravilla de visión de juego con este primer pase, este centro de espuela es francamente una maravilla y este remate de volea de Boateng pone el sello definitivo.